El próximo tonto que de ti se enamore Yo sé que muy pronto estará como yo ¡Arre macho! El próximo tonto que de ti se enamore Yo sé que muy pronto estará como yo Sumido hasta el fondo de las desilusiones Pues no hay otro modo de escapar de tu amor Tú le dirás que no quieres, que él es el amor de tu vida Lo engañarás, le dirás que como él tú jamás has amado a otro Y él te creerá porque tú eres experta diciendo mentiras Yo no soy adivino pero esa es la suerte El próximo tonto que de ti se enamore Yo sé que muy pronto llorará como yo La pena de amarte y de haberte creído Y de abrirte las puertas de su corazón Tú le dirás que no quieres, que él es el amor de tu vida Lo engañarás, le dirás que como él tú jamás has amado a otro Y él te creerá porque tú eres experta diciendo mentiras Yo no soy adivino pero esa es la suerte Del próximo tonto que se enamore de ti Que se enamore de ti Que se enamore de ti